Mediante labores de patrullaje, registro y control en el barrio Instituto de Codazzi, fue capturado en flagrancia Eider de Jesús Ovalles de 41 años de edad, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 largo, arma con el cual le propina una lesión en el tórax derecho a la altura de la clavícula a un ciudadano de 30 años, motivo por el cual se procede a materializar los derechos que le asisten como persona capturada por el delito antes mencionado y posteriormente es trasladado a las instalaciones de la URI y dejado a disposición de la autoridad competente. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.